Bueno, iba volviendo al Francine que es donde vivo y Marco Maceo, mi compañero, me avisó, me pasó la lista y bueno, una felicidad inmensa y lo primero que hice fue avisar a mi familia allá en Pizandú Sabía que podía tener la posibilidad, bueno el año pasado por suerte pude estar tres entrenamientos acá en los últimos y sabía que podía tener la chance y bueno, llegó ahí la noticia Sí, me enteré antes del partido deportivo en Maldonado, con primera me avisó Gustavo Ferrín que estábamos convocados en la selección ante el partido y bueno, en un momento fue alegría y después me enfocé enseguida en el partido Sí, estaba Alejandro Garay, se hizo ese proceso empezando en esta sub-20 Bueno, un poco agridulce porque tuve los primeros días pero me agarré una lesión Pugalgia que me llevó siete meses y bueno, era un premio la verdad estar de vuelta acá Sí, es algo hermoso, algo que sueñan todos desde chicos, soñamos estar acá en el complejo entrenando con la selección y bueno, es lindo por cómo te reciben los compañeros, la gente que está ahí, el cuerpo técnico y es muy lindo la verdad Bueno, ahora miro mucho a los cuatro mediocentros que hay en la selección Torreira, vecinos de Tancu, Valverde y también de hace un tiempo miro mucho a Amorio Gran Barrio Pero se viene un año lindo, mismo allá en Liverpool o acá y bueno, acá vamos a intentar poder estar en el sudamericano que es el año siguiente aún falta mucho pero seguir sumando día a día, aprendiendo y bueno, después en Liverpool seguir logrando objetivos que está muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!